A cambiar de tema, una potente fiscalización a carros de venta de comida callejera se realizó en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Siempre se ha alertado, sabemos, de la peligrosidad de esta costumbre debido al quiebre de la cadena de frío, sobre todo en algunos alimentos como pescados y mariscos. Bueno, precisamente estos productos fueron parte de lo que se encontró. Gabriela Segura nos va a contar más detalles. Gabriela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Incluso hasta jaivas fueron encontradas en este operativo, pescado disecado, carne de vacuno. Obviamente todo esto sin la refrigeración necesaria, sin contar ningún tipo de sistema para poder mantenerlos a temperatura y todo por comercio ilegal. Todo esto se origina por parte del municipio de Pedro Aguirre Cerda por el aumento en las consultas gastrointestinales en la comuna. Esto alerta al municipio de que algo estaba pasando y se determina que era por el consumo de alimentos de manera irregular en las cercanías del mercado Los Valledores. Por eso que junto con el Ceremi de Salud se organiza esta fiscalización que se llevó a cabo durante esta mañana personal de la Ceremi de Salud, junto con al menos 10 funcionarios de la municipalidad, también patrullas que iban en moto, todo además de dos patrullas de carabineros que encabezaron este operativo que se realizó pasada las 9 de la mañana en ese lugar. Sin embargo, una vez que llegamos hasta las cercanías del mercado Los Valledores, estos comerciantes escapan dejando allí la mercancía y estos productos que se estaban vendiendo de manera irregular. Productos como los que les mencionaba yo, jaivas, que estaban en sacos para ser comercializados, además de pescado disecado, otros tipos de pescado que estaban también en ese lugar, carne de vacuno e incluso pollo. Algo que según las autoridades es peligrosísimo porque las personas que llegaran a consumir este tipo de productos se exponen incluso a enfermedades gastrointestinales, a diarrea y a otro tipo de síntomas. Productos que no se sabe también de dónde vienen este tipo de cosas como por ejemplo el pescado, ya que eran comercializados sin tener ningún tipo de fecha de elaboración, por ejemplo, ni mucho menos conocer su procedencia. Lamentablemente comentaban desde el Ceremi, esto ocurre cuando se realizan las fiscalizaciones, que quienes venden este tipo de productos escapan. Sin embargo, lo que destacaban es que afortunadamente estos pudieron quedar a disposición de la autoridad sanitaria de manera que ya no sean vendidos y no se exponga a la población a consumir este tipo de elementos. Los peligros son varios, existe, les decía yo, la peligrosidad de contraer algún tipo de enfermedad. No existe ninguna cadena de frío ni tampoco ningún tipo de fiscalización a estos elementos que estaban siendo comercializados. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente el Ceremi de Salud y también el alcalde de la comuna de Pedra y Reserta. No sabemos nada de la procedencia de estos productos, tampoco cómo fue la cadena de frío y la manipulación de estos alimentos. Como lo pueden ver, están completamente al aire libre, no tienen ninguna protección, ningún sellado hermético. Y tampoco lo más importante es que no tienen la cadena de frío. Por ejemplo, pueden ver aquí jaiva, también aquí hay pescado, por ejemplo, en lo cual no podemos garantizar nada respecto a la procedencia de este producto. Estos no tienen ni fecha de elaboración, nada. Exactamente, o sea, son productos que al no saber nada respecto a su procedencia es el llamado a no consumirlo porque es un riesgo sanitario importante. Hemos visto varias personas que han llegado a nuestros centros asistenciales con enfermedades gastrointestinales. Hasta el momento, por suerte, no hemos encontrado parasitosis, que es algo que en nuestro país está erradicado ya hace bastante tiempo. Estos operativos los estamos realizando casi semanalmente, a lo menos dos veces al mes. A veces nos cuesta también porque estos operativos tienen que ser acompañados de carabineros para poder evitar el riesgo que significa para nuestro funcionario y funcionaria. Estas medidas apuntan en ese sentido de poder regular la venta de alimentos, de poder saber la procedencia, saber la manipulación y también que se respeten todas las cadenas de frío necesarias para que sean aptos para el consumo humano sin ningún riesgo. Claro, ¿qué es lo que decía el alcalde? Que fueron varias las denuncias las que se recibieron respecto a la venta de estos alimentos de manera ilegal, los que ponen en peligro la salud de la población y por eso es que también llegan hasta este operativo junto con el Ceremi de Salud para poder también llevarse estos productos que finalmente quedan a la deriva una vez que los comerciantes escaparan de ese lugar. Nosotros, de hecho, presenciamos cómo ellos escapaban una vez que ven llegar a personal municipal y también a carabineros con los carritos con alimentos llevando también en ellos no solo carne, no solo pescado, no solo marisco sino que también otro tipo de productos como vegetales que también estaban siendo vendidos de manera ilegal. ¿Cuál es la preocupación? Que esto no se conoce, por ejemplo, de dónde vienen, cuál es su procedencia, tampoco se sabe en el caso de la carne que estaba siendo vendida si pertenecían a faenadoras legales o no, ni mucho menos tampoco si estaban dentro de la fecha apta para el consumo humano, por lo cual estaba también esta preocupación por parte de las autoridades de quienes pudiesen comprar estos alimentos. Decían que no era el único operativo que se están realizando de manera periódica, sin embargo, los comerciantes vuelven a instalarse en este lugar. En su mayoría de ellos son extranjeros quienes venden estos productos de nacionalidad haitiana casi en su totalidad. Nosotros pudimos hablar con algunas personas que no estaban comercializando estos productos pero que, sin embargo, trataban de explicarnos cuáles podían ser los motivos que los llevan a esta actividad. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Hay mucha gente que quiere trabajar pero no tiene papel. Ese es el problema, hablar con los fuertes para que dé papel a la gente para que quede bien este país. Hay muchos que tienen familia acá, pero hay que vivir como quiera, pero no tiene otra opción. Vende algo en la calle porque si no vende algo no va a comer y va a pasar hambre y temor. Cuando busca el trabajo me dice, tiene papel, quiero papel, papel, papel. Cuando tengo carne, él me dice, puede definitiva. ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo puede vivir si no trabajan? La familia que mantiene está sin trabajo. La única manera que nosotros haitianos podía hacer es buscar la vida nada más así, comprando cositas y vendiendo en la calle. En este caso no se logró detener a personas. Sin embargo, estos operativos se han realizado en otros puntos de la región metropolitana como también en la comuna de Estación Central donde hace algunas jornadas hubo también un operativo similar donde se logró detener a 10 personas en la comuna de Estación Central. Esto también liderado por el municipio de ese lugar junto con la Ceremi de Salud, específicamente a carros que vendían elementos falsificados y también alimentos. Poniendo especial énfasis en este ítem por las mismas razones que les comentaba anteriormente, ya que no se conocía, por ejemplo, la procedencia de estos productos y cuál pudiese ser el riesgo para las personas que pudieran consumirlos. En este caso se logra la detención de las personas que se exponen incluso a multas por comercializar estos productos, además de las sanciones económicas que se puedan cursar a aquellas personas que, por ejemplo, almacenan estos carros de comida y ya ha ocurrido anteriormente, como hemos visto, que se pasan sumarios sanitarios e incluso multas a bodegas de edificios o galpones donde pudiesen ser guardados estos elementos. Escuchemos qué fue lo que comentaron desde el municipio de Estación Central donde se realizó este otro operativo y desde la Ceremi de Salud. Sí, nosotros frecuentemente estamos realizando estos operativos en conjunto con la PDI, con Carabineros, con la Ceremi de Salud, de manera de poder atacar este tema de la ocupación de estos espacios públicos que ha hecho el comercio ambulante. Para nosotros es fundamental mantener estos operativos, proyectos que son bastante exitosos, se logran detener personas que a partir del control migratorio se pueden retirar también una gran cantidad de carros. Así que esta es una labor que frecuentemente nosotros estamos realizando en el municipio y que es muy bien valorada por la comunidad. Nuestros vecinos y vecinos lo que más nos piden hoy día es que podamos recuperar estos espacios, lugares donde se ejecutan incivilidades, muchas veces delitos, consumo de drogas y alcohol y que hoy día están disponibles más de manera despejada para que nuestros vecinos y vecinas puedan transitar y sentirse seguros también de estar en este lugar de Estación Central. Reiteramos el llamado a no consumir alimentos preparados en la calle. Es un riesgo sanitario que de alguna manera se exponen innecesariamente a las personas que lo consumen. Se exponen, por ejemplo, de padecer una enfermedad gastrointestinal a complicaciones, por ejemplo, que se pueden dar por infecciones que se dan en la misma manipulación. No saber nada respecto, por ejemplo, a la procedencia de los productos. No saber respecto a la manipulación. Por ejemplo, es muy importante que en la manipulación pueda haber agua, las personas puedan dar sus manos efectivamente para que haya un producto inocuo. En la manipulación, por ejemplo, hay el cherichia coli, por ejemplo, en algunos productos. También pueden haber listeria o pueden haber salmonella, en el fondo, que pueden provocar complicaciones en salud que sean innecesarios y que desde la Seremia de Salud sí se monitorizan por la enfermedad, por transmisión de alimentos que después van a la urgencia de los distintos puntos, a la urgencia de salud de la región metropolitana. En el caso de Estación Central, no solo se alegró la detención de 10 personas, sino que también se requisaron estos carritos donde era vendida comida de manera ilegal. El llamado de las autoridades que van a continuar con este tipo de procedimientos para poder sacar de mercado, sacar de circulación esos alimentos, y a las personas a no comprar en el comercio informal, mucho menos este tipo de productos por el peligro que pudiesen representar para la salud. Claro, hemos alertado de la compra y venta de alimentos, pero también de otros servicios. Hace poco también reportajes en nuestro canal que delataban, por ejemplo, ofrecimientos de tatuajes en la calle, también algunos procedimientos estéticos con las pestañas que ocupaban productos ilegales. Lo cierto es que puede ser muy, muy peligroso. Muchas gracias, Gabriel.